Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. El vídeo de hoy es el primero de una nueva serie. Una nueva serie que haré junto a uno de mis amiguetes en YouTube. Una persona que tiene un canal genial de historia llamado El Cubil de Peter. ¿Qué? ¿No lo conoces? Pues ya estáis tardando. Os aseguro que es un canal de historia muy, pero que muy chulo. Pues bien, en esta nueva sección vamos a analizar momentos de la historia que se quedaron grabados para siempre gracias a una fotografía o a una pintura. Y vamos a analizar tanto esa imagen como su contexto histórico. ¿Mola no? Además, en el canal de Peter también tendréis un vídeo con la misma temática. ¡Brutal! Pues nada, en el vídeo de hoy vamos a viajar a 1945. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! En agosto de 1945, pasaba algo trágico. Muy trágico. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordenaba un ataque nuclear contra Japón. Y así fue, cuando el día 6 de agosto, lanzaron la llamada Little Boy sobre Hiroshima. Y el día 9 de agosto, la llamada Fat Man sobre Nagasaki. Se estima, que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a más de 160.000 personas en Hiroshima y alrededor de 80.000 en Nagasaki. Aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Vamos, una auténtica masacre. Y es que, pensad que entre las víctimas, el 15 al 20%, murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por la radiación. E incluso, a fecha de hoy, todavía siguen muriendo personas por leucemia u otros cánceres atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. Vamos, una salvajada. Y es que, ¿qué culpa tendrían aquellas pobres personas? Y es que, en ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Pues bien, en septiembre de 1945, tras la rendición de Japón, firmada a bordo del USS Missouri, el 2 de septiembre, el ejército de los Estados Unidos envió al fotógrafo Joe O'Donnell para documentar el daño producido por las bombas nucleares lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Durante siete meses, este hombre viajó por el oeste de Japón, fotografiando la muerte, el dolor, el sufrimiento humano y la devastación de las ciudades. Creo que casi todos hemos visto alguna de esas terribles fotografías, pero esta tiene algo diferente. En la foto, un niño está de pie en posición de firmes, con su hermano pequeño atado a la espalda. Posteriormente, O'Donnell afirmó. Pasaba por allí, y vi a un niño de unos 10 años, con un bebé atado a su espalda. En aquellos días, en Japón, era una imagen habitual de las calles, los niños con sus hermanos pequeños atados a la espalda. Pero en aquel niño, había algo diferente. Estaba, como esperando alguna orden o su turno. Estaba descalzo, y la expresión de su rostro era muy dura. La cabeza de su hermanito, estaba inclinada a un lado, como dormido. El niño, permaneció así, durante más de cinco minutos. Unos hombres, vestidos de blanco y con máscaras, se acercaron a él y desataron las correas que sostenían el bebé. En ese momento, me di cuenta que estaba muerto. Lo cogieron y lo depositaron en una pira funeraria, donde se quemaban los cuerpos. El niño, se quedó allí, sin moverse, mirando las llamas. Se estaba mordiendo el labio inferior, con tanta fuerza, que se hizo sangre. El chico, se dio la vuelta y se marchó, silenciosamente. Tremendo, ¿verdad? Siendo el niño el que llevó a su hermano al crematorio, es lógico pensar que también había perdido a sus padres. A pesar de la tristeza y el dolor reprimido por la fuerza con la que se muerde el labio, él sabía que tenía un deber y lo cumplió. Triste, muy triste. Esta imagen, bien podría reflejar el espíritu de una nación derrotada, pero no humillada. Pues ahora, vamos a analizar otra foto. Pero esta vez, lo va a realizar mi gran amigo Peter, del canal de YouTube, El Cubil de Peter. Dale, maestro. ¿Qué tal, curiosos y curiosas? En primer lugar, tengo que decir que es todo un honor y que me hace muchísima ilusión estar aquí por primera vez en uno de mis canales favoritos. Y sobre todo, compartir vídeo con JJ, uno de los cracks de la divulgación histórica en YouTube. Y dicho esto, estoy aquí también para hablaros de una fotografía icónica, que se tomó apenas unos meses antes de la que os ha hablado JJ en un lugar próximo también a Japón, la Isla de Loto, o como se conocía por aquel entonces, Iwojima. Esa instantánea pasó a la historia con el nombre de alzando la bandera sobre Iwojima. Y seguro que la gran mayoría de vosotros la habéis visto alguna vez, pues se convirtió en una de las más conocidas representativas y utilizadas para ilustrar la victoria norteamericana sobre el imperio japonés en el Pacífico, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pese a lo heroica que parece, detrás de ella existe una historia realmente curiosa que merece la pena conocer. Para contextualizarla, hay que decir que a finales de 1944 los estadounidenses tomaron definitivamente la iniciativa en el Pacífico conquistando varias islas del entorno del archipiélago japonés con el objetivo de rodearlo para poder establecer bases para cometer el ataque definitivo y poner de esa forma fin a la guerra. Sin embargo, la última que se interponía entre los aeródromos norteamericanos localizados en las Islas Marianas y Japón era la isla conocida por aquel entonces como el Iwojima, situada a 1.200 kilómetros de la capital nipona, Tokio. Por lo tanto, tomar ese lugar significaba tener vía libre para poder bombardear e invadir ese país. Pues bien, tras hacerse con el control de la isla tras unos brutales enfrentamientos en febrero de 1945, el fotógrafo Joe Rosenthal tomó la foto de varios soldados alzando una bandera de los Estados Unidos en lo alto del monte Suribashi, el punto más alto del lugar. Sin embargo, la primera y más importante curiosidad sobre ella es que la foto que se hizo famosa no fue la original. Sí, sí, como lo oyes. El periodista tomó una primera foto que no le gustó mucho y es por eso que para dar un aspecto más solemne al acto le pidió a varios de los marines que habían alzado la primera que la bajasen de nuevo y la volviesen a levantar de una forma un poco más teatral con el fin de captar mucho mejor ese momento tan épico. Es decir, que lo que hicieron en ese momento es lo que hoy conocemos como postureo. Cabe decir que de los seis marines que aparecieron en la foto, tres cayeron en combate y los que sobrevivieron, John Bradley, René Gañón e Ira Hayes, se convirtieron en auténticas celebridades en su país debido principalmente al uso propagandístico y la explotación de su imagen con fines patrióticos que el gobierno estadounidense hizo. Relacionado directamente con esto, existe una segunda curiosidad y es que existió una polémica muy fuerte al conocerse que uno de los soldados a los que se atribuyó el levantamiento, concretamente al propio Bradley, realmente no estuvo ahí. El que sí había estado fue Harold Schultz, que también sobrevivió a la guerra y que fue privado durante mucho tiempo de su reconocimiento, así como el resto de marines que habían aparecido en la primera foto, que fueron también olvidados. Irónicamente, la foto para el propio Rosenthal fue una bendición y un golpe de suerte que cambió su vida, pues obtuvo 10.000 dólares por la fotografía, además del reconocimiento internacional tras ser galardonado con el premio Pulitzer en 1945 y conseguir un jugoso y bien remunerado puesto de trabajo en el prestigioso diario San Francisco Chronicle. Sin embargo, para los supervivientes la foto fue más una desgracia. Bradley, para no ser despreciado y denostado, tuvo que vivir escondiendo la verdad, afirmando que no recordaba muchas cosas por culpa del shock traumático de la guerra. Gañón se sintió utilizado y engañado por las promesas del propio gobierno, que nunca llegaron, y Hayes, autor de la confesión que terminó por descubrir que el primero no había estado en la foto, sufrió una trágica vida marcada por el remordimiento por sus compañeros caídos que derivó una profunda depresión y la adicción al alcohol, que acabó con él en 1955, cuando apenas había cumplido los 32 años de edad. Como última curiosidad, hay que decir que Bradley apenas habló del tema durante el transcurso de su vida, concretamente hasta 1985, cuando concedió una entrevista donde confesó la farsa que se había montado tras su nombre. Tras su fallecimiento, en 1994, su hijo James, como compensación e intento de restitución del honor de su padre y de los Marenes, que sirvieron junto a él, entrevistó a todos los familiares de los soldados que habían participado en la foto, testimonios con los que escribió posteriormente el libro conocido como Banderas de nuestros padres, que sirvió también de inspiración al actor y cineasta Clint Eastwood para dirigir la película del mismo nombre, estrenada en 2006, y que fue un auténtico éxito en taquilla. ¿Qué? ¿Conocíais algunas de estas curiosidades? ¿A que son increíbles? La historia siempre guarda secretos que merecen ser descubiertos. ¿A que sí? Muchas gracias de nuevo a JJ por brindarme la oportunidad para estar aquí. Ha sido una auténtica pasada. Dicho esto, os envío a todos un caluroso abrazo desde el cubil y te devuelvo la palabra JJ. De nada, Peter, al contrario, tío, el placer es mío. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué chicos? ¿Qué os ha parecido esta colaboración? ¿Os gusta? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y además, en el canal de Peter también hay un vídeo donde analizamos dos imágenes también brutales. ¿Os lo vais a perder, eh que no? Pues ya le podéis dar a este enlace y corred insensatos. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia dale este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.